Exactamente, por eso hemos convocado aquí, estamos con Nancy Clementi, Secretaria General, y José Larraburu, Secretario Gremial. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos. Buenas tardes. Bueno, la situación que está viviendo el comercio actual, y para aclarar algunas cuestiones, ¿no? También está bueno que vengan ustedes, que tienen una mirada más certera de lo que está ocurriendo en el sector comercial en nuestra ciudad. Sí, está como el país, la economía del país, y estamos viviendo todos lo mismo. El comercio en sí es preocupante la situación. Vos verás, por ejemplo, la cantidad de locales cerrados, o cierran y abren otro rubro. Eso me llama la atención, cierran y abren. Como que siempre hay alguien dispuesto... A aportar, digamos. Pero vuelven a cerrar y viene otro rubro, estamos así. Ahí, te digo, en la calle San Martín, en la cuadra del sindicato, y creo que duró dos meses el negocio. Con todo lo que eso conlleva, digo, la ilusión de abrir un local, la inversión, habilitación, todos los gastos, pensemos en esa persona que pone el local, que emplea gente también que se ilusiona con un puesto de trabajo esperado, a lo mejor por mucho tiempo, y que bueno, cuando ya no da, no queda otra que cerrar las puertas, ¿no? Más allá de los casos que tuvimos último... Y ahora vamos a hablar, porque hay como muchas versiones alrededor de eso. Primero, ¿qué pasó con el tema de Carrefour, puntualmente? Bueno, Carrefour en el mes de abril presentó un concurso preventivo de crisis, a nivel nacional estamos hablando de la compañía. El concurso, el Ministerio de Trabajo de la Nación le dio curso, siguió los trámites, los pasos que se siguen ante una situación de estas, y se llegó a un acuerdo entre la empresa, el ministerio, y la FASIC, que es la Federación que nos nuclea a nosotros, en un acuerdo que se firmó, donde ya hay algunos puntos que había que cumplir por parte de la empresa, y algunos puntos para cumplir por parte del sindicato y del ministerio. En sí, en grandes rasgos, lo que más nos preocupaba a nosotros como sindicato en Tandil y a nivel nacional, por supuesto, y más que nada a los trabajadores, era que en un principio se hablaba de que se iban a perder un número importante de puestos de trabajo, se hablaba, hasta se iba a hablar, de 3.000. Con el acuerdo este se logró que no haya despidos, a cambio de los despidos, en el acuerdo se pedía que hubiera la posibilidad de hacer retiros voluntarios, y que no se cerraron sucursales, salvo que la empresa demostrara que esas sucursales estaban perdiendo mucho más dinero de lo que ellos podían hacerle frente, pero esos trabajadores que trabajaran en esas sucursales, reubicarlo en otras y no dejarlos sin trabajo. ¿Ese fue el acuerdo? El gran arranco fue ese acuerdo, por ahí en un primer momento se pensaba que no era bueno el acuerdo, después con el correr del tiempo se vio que no era tan malo, ciertos puntos que por ahí nosotros no estábamos tan seguros de cómo iba a ser el tema de la liquidación del sueldo, nosotros tuvimos un aumento en el mes de marzo, que se decía que no lo iban a cobrar, bueno, un montón de situaciones que hasta que no se fueron corriendo los días no pudimos saber cómo se solucionaba. Por suerte, dentro de lo malo de la situación, el acuerdo no es tan malo, si bien obviamente no es lo ideal que una empresa esté en una situación de crisis, porque para los trabajadores, más allá de que ellos siguen trabajando, siguen cobrando el sueldo como venían, la situación, la incertidumbre de trabajar así no es bueno para nadie. Bueno, pero como decimos todos, en un acuerdo siempre hay cosas, uno trata, hay cosas que hay que ceder, hay cosas que hay que valorar y bueno, no es poca cosa que sigan trabajando todos y creo que eso también es mérito de ustedes. Es más, ahora incorporan a partir de junio tres personas más en el market del 9 de julio, así que para mejorar la atención, para mejorar las ventas, porque estaban personales de escaso, así que con las reducciones que habían hecho, pero bueno, es una buena noticia. Claro, 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 exactamente. Bueno, y también esta vuelta que van a tener que hacer, digo, con respecto a los mayoristas que solo verá la propia empresa, pero acá es, bueno, defender las fuentes de trabajo que por suerte se pudo hacer. Se quedan un bloquecito más, seguimos charlando con la gente de empleados de comercio, bueno, para pintar un poco qué es lo que está sucediendo en nuestra ciudad, hay muchas versiones que van corriendo y está bueno hablar con los que saben, con los que manejan a tantos y tantos empleados que tienen nuestra ciudad. Hacemos una pausa cortita, ya venimos. Seguimos aquí en la ciudad y seguimos hablando de la situación comercial puntualmente de lo que sucede aquí en nuestra ciudad. Y hubo un caso esta semana, el tema de Inmusimundo concretamente, que bueno, algunos empleados decían, no es por venta, porque las ventas estaban bien. ¿Ustedes saben cómo fue esa situación? Sí, habían cerrado 10 sucursales ya en la provincia. Nosotros, al saber de esto, para noticiarnos por los medios de esto, fuimos a averiguar, fue José personalmente, a hablar con la encargada, que era el referente que teníamos de la empresa Cantandil, y nos aseguró que no, que Cantandil no. Ah, cuando ustedes se enteran que estaban cerrando en otros, está bien, como para ver... A ver cómo era la situación. Que no, que no, que inclusive estaba el local que se ocupó de la zapatería que estaba al lado, que se iban a trasladar ahí. O sea, que como estaban todos tranquilos, que estaban vendiendo bien, que si bien dentro de la crisis... De la situación, claro. Lo único que les habían reducido la comisión por las ventas, unos puntos, medio punto de... Sí, medio punto. Medio punto. Pero que estaban bien, que no había ningún problema. Bueno, el día jueves a la mañana me llaman de federación para avisarme que cerraban los propulsos de Tandil. Así, prevítame. ¿Con cuántos empleados aproximadamente? Diez y once. Once empleados. Ni bien, cortamos, nos fuimos con José a la empresa porque esperando que cierren, porque todavía estaba cerrado. Y bueno, iban llegando, entraban, cerraban la puerta de la persiana. En un momento llegaron cuatro personas que eran de recursos humanos. Entraron también, cerraban con llaves como para que no ingresemos. O sea, nosotros no tenemos poder de policía y no vamos a ingresar a la fuerza. Claro, era simplemente apersonarse para... Salió una señora de recursos humanos y nos invitó a retirarnos. Entonces les dijimos que queríamos hablar con los compañeros, que queríamos asesorarlos antes de que... Como nadie te invita a retirarte. Sí, nos invita a retirarnos. Porque ellos tenían que hablar con el personal. Nosotros también queríamos hablar con los compañeros. Así que, como estaban cerrados con llaves, nos quedamos ahí tres horas afuera esperando que... O sea, arreglaban los compañeros y salían. Ya después de haber recibido los cheques. Conversamos con cada uno, les ofrecimos qué era lo que querían hacer, si querían tomar una medida de fuerza directa, que nosotros estábamos dispuestos, estábamos ahí para eso. Y no quisieron. La verdad que muchos dijeron que estaba bien. Claro. Otros que iban a verlo luego con algún abogado. Pero, en realidad, nosotros pensamos que no estaba bien. Sabemos que no está bien. Porque hicieron cheques, según la antigüedad y la liquidación final, cheques entre 50 a 80 mil pesos cada cheque. O sea, que hubo una persona que tenía antigüedad y cobró 10 cheques de 80 mil pesos. Que el último lo va a cobrar en febrero, que 80 mil pesos en febrero del año que viene no le va a rendir. Pero a esa persona le explicábamos eso, le dijimos que podíamos negociar de aportar. Dijo que no, que a ella le convenía, porque tuvieron que pagar sus cuentas, y que mejor, porque no se lo gastaba. Así que, en eso. Un solo compañero, que se acercó hoy también al... Pero la situación fue, en realidad... Según dicen, dice la empresa, es por un tema de alquileres. Que al venderse eso... Recordemos que se venden varios... Toda la esquina. Toda la esquina se vende... Renovar el alquiler era en dólares. Y con la suba de la guisa... Claro, el nuevo dueño... A ver, se heredan varias propiedades y el nuevo dueño de esos lugares, bueno, propone, dispone... Pero ya te digo, es una versión... Alquileres en dólares. No sabemos... No se sabe quién... Claro. Ni quién es el nuevo dueño, pero... Esa es la razón, según nos comentaron los compañeros. Que le dijeron la empresa. Claro. Pero bueno, fueron todos... Arreglados, indemnizados... De la manera que deberían, pero... Los montos de la indemnización... Hasta antes de venir acá, estuvimos con uno de los compañeros que trabajaba ahí, sacando los montos de las indemnizaciones, y el número no está mal. Le pagaron lo que les correspondía. Lo que nosotros hubiéramos querido que ellos pelearan, y por eso estábamos ahí, era para tratar de que no cobraran en cuotas. Pero bueno, fue la decisión de ellos, y ahí nosotros no podíamos hacer nada más que asesorar lo que hicimos. Después, por ahí, estos días, el tema de las redes sociales y todo, todo el mundo tiene la posibilidad de opinar, lo cual está bien, pero muchas veces la gente opina sin saber, o muchas veces con mala fe también. Musimundo tenía, en nuestra ciudad tenía, en casi todos, pero sobre todo en nuestra ciudad, tenía algunas particularidades, que dentro de lo que es Musimundo, en Tandil funcionaban tres razones sociales distintas. O sea, vea, dentro de esos 11 empleados, es como que tenían tres jefes distintos esos empleados. Claro. Entonces, por eso, nosotros nunca podíamos tener un delegado, porque para acá, segundo de este convenio, para que haya un delegado, tenía que haber 10 trabajadores de la misma razón social. Tampoco hay que llevarse por todo lo que dicen las redes sociales, porque... No, no, pero digo para... Quería llegar a esto. Sí. Más allá de eso, nosotros teníamos relación y contacto directo con la gente, con los compañeros que trabajaban en Musimundo, porque... Con los que estaban adheridos por comercio. Sí. No, no, todo es grande comercio, pero de distintas razones sociales. El tema que nosotros teníamos llegada con eso, porque Tandil es chico y muchos hemos sido compañeros en distintos lugares de trabajo. Muchos chicos que trabajaban en Musimundo antes habían trabajado en comercios que habían sido incluso compañeros míos, otros compañeros de otros chicos del sindicato. Pero más allá de eso, lo que iba era... Más allá de lo que planteaba Nancy recién de la versión que nos dieron a nosotros desde la empresa, que era por el tema del alquileres, la empresa internamente tenía manejos que nosotros desconocemos y que no sabemos si es solamente por un tema de alquiler o hay otra cosa detrás que hizo que cerraran las sucursales también. Ya eso excede también al trabajo de ustedes. Chicos, yo les agradezco mucho. Bueno, gracias a ustedes. Y bueno, siempre está bueno venir y aclarar las cosas y no esto que se va llevando uno dice una cosa y después se hace tan grande que en realidad está bueno ir a la fuente y saber qué es lo que sucedió. Les agradezco mucho esta visita. Bueno, gracias a ustedes. José Larraburu y Nancy Clementi hablando, bueno, de la situación, algunas en particular y otras en general de lo que sucede con el comercio aquí en nuestra ciudad. Nos vamos a una pausa. Quédense, ya venimos.